Ahora vamos a aprender a almacenar en nuestro computador y en la nube este libro de Excel. Observen que en la parte superior Excel coloca por defecto Libro 2. Para nosotros colocarle un nombre que sea diferente a Libro 2, vamos a la herramienta de acceso rápido y allí en ese icono lo pulsamos y se guarda el documento. También se puede guardar pulsando la tecla control y luego la G y si pulsamos la pestaña archivo aparecen las opciones de guardar y guardar como, que en este caso como es la primera vez que se va a guardar, Excel nos presenta varias alternativas donde guardarlo, por eso dice a la derecha guardar como. Ustedes ven allí que lo podemos guardar en la nube, en otras ubicaciones web o en este computador. Si lo deseamos guardar en la nube Excel nos pide como requisito tener una cuenta en Outlook o una en Hotmail. Vamos a guardar este documento en nuestro computador, para eso selecciono la opción Este PC. Al hacer clic allí aparece un cuadro de diálogo y varias carpetas. Es muy importante que usted memorice la selección para que lo vaya a recordar luego en qué carpeta lo va a guardar. Por ejemplo, yo estoy usando aquí que lo voy a grabar en cursos, videos nuevos de Excel. Y le coloque el nombre de ejemplo edición data. Voy repaso y allí dice cursos de video y le doy clic a la opción guardar. Y ya está guardado. Y observen que la parte superior dice ejemplo edición de data en la carpeta que le indique. Ahora vamos a guardarlo en mi carpeta de la nube de OneDrive. Para ello presiono la pestaña archivo, le indico guardar como y busco la carpeta personal de regulos a las Outlook. Y al pulsarla, observen que aparece un cuadro de diálogo. Y estos documentos que usted ve allí son los que están guardados en mi archivo de la nube. Entonces coloco allí ejemplo edición de data. Ya por defecto viene ese nombre. Le indico el botón guardar presionándolo y allí vamos a tener desde ahora nuestro archivo guardado en la nube y en nuestro computador. Para guardar documentos de Office, Word, Excel, PowerPoint, usted debe tener una cuenta de correo en Outlook.com. Al menos una cuenta también, si la abrió hace tiempo en HomeMail le va a servir. Esto es TutorPC, la nueva forma de aprender computación. La combinación de los videos tutoriales y los manuales ilustrados son un método único y exclusivo de enseñanza denominado TutorPC. Adquiere los manuales ilustrados ya. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Una vez suscrito, pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un video tutorial nuevo. Pulsa el botón me gusta este video y deja tu comentario. Y por favor compártelo en las redes sociales de tu preferencia. TutorPC www.tomt- может.com.au www.tomt-com.au